Buenos días, señor alcalde de Ciudad Rodrigo, qué ciudad tan bonita tienes, qué ciudad tan hermosa tenéis todos los mirobriguenses y tenemos todos los españoles, porque Ciudad Rodrigo es una ciudad que comparte su belleza. Qué suerte tengo yo de ser cercano a Ciudad Rodrigo y de venir en tantas ocasiones. Señor alcalde de Salices, el chico, don Francisco Javier, qué alegría sacar por fin adelante la cuestión de Salices, de la villa, que es una cuestión problemática. Ha sido una cuestión problemática y gracias a vuestro trabajo, a vuestra dedicación y a la dedicación del director general de turismo. Yo aprendí hace muchos años que las cosas no se hacen solas, las cosas siempre las hace alguien y a veces no se reconoce quién hace las cosas. Y yo digo que esta cosa tan importante parte de la generosidad y de la buena disposición del alcalde y de los vecinos de Salices y se levanta sobre el trabajo del director general de turismo y de toda la gente de su dirección. Y claro, de toda la consejería de turismo, pero fundamentalmente del director general de turismo, señor obispo de Ciudad Rodrigo, que fue usted antes obispo de mi ciudad, de la diócesis de Plasencia, de Béjar. De manera que yo estoy aquí a su disposición siempre. Señores vicarios, querido Carlos Menéndez, procurador de voz en las Cortes de Castilla y León, señor secretario territorial, don Fernando Díaz Torres, alcaldes, diputado provincial, don Gerardo Marcos, querido director de la Fundación Chegaverde, don Luis Ballesteros, que estás ahí trabajando como Chegaverde merece, como Chegaverde merece. Medios de comunicación, señoras y señores, muchísimas gracias por su asistencia a este acto que para nosotros es importantísimo. Bueno, miren, hablando desde un punto de vista personal, ya saben ustedes aquello que decía Bergamín, si me hubiesen hecho objeto sería objetivo, como me hicieron sujeto, soy subjetivo. Entonces yo empiezo por lo que más en directo me atañe. En el discurso de investidura que pronuncié en las Cortes hace ya casi dos años, dije que nuestra política turística tenía dos aspiraciones y se sustentaba en tres pilares. Los objetivos eran crear o fomentar destinos y crear o fomentar productos turísticos. Y nuestros pilares son el turismo patrimonial, la enogastronomía y el turismo de naturaleza. Yo decía que este acto para mí es muy importante, para todos es muy importante por muy distintas razones, para mí por todas, pero una que a mí me interesa mucho es porque estoy cumpliendo mi palabra, porque estamos cumpliendo nuestra palabra. Y yo lo he dicho continuamente, nosotros somos gente de palabra y todo lo que hemos dicho lo hemos cumplido o lo tenemos en fase de cumplimiento. Hoy presentamos aquí un resultado muy tangible de este anuncio. La parte del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de la Junta de Castilla y León, que fortalecerá el destino que gira en torno a un bien patrimonio de la humanidad, que es ciega verde, y que se desarrollará, que se enriquecerá con los apoyos que se desarrollarán en Ciudad Rodrigo y en Salices el Chico. A mí me dolía la situación de ciega verde. Cuando saben ustedes que yo, por razones familiares, conozco muy bien el yacimiento de ciega verde, a mí me dolía la situación de ciega verde. Y ese dolor, pues vamos a acabar con él. Yo ya estoy absolutamente seguro de que vamos a acabar con él. Y lo que hoy anunciamos es el principio del fin consolidado. Ya habíamos puesto esto en marcha y en camino, pero ahora ya es la consolidación definitiva de acabar con esta situación. Las tres actuaciones inciden en la creación de un destino turístico, que es el turismo patrimonial. Ese es el eje de nuestra concepción de la Consejería de Cultura. Nuestra gran potencia, la gran potencia de Castilla y León, es el patrimonio. El patrimonio, evidentemente, y el español. Somos la comunidad que más bienes patrimoniales tenemos, no ya en Europa, sino proporcionalmente en el mundo. Tienen más bienes patrimoniales la India o China, pero estamos hablando de unas poblaciones y de unas proporciones geográficas muy diferentes. A que ciega verde está reconocido como un bien de esa categoría y nuestra política tiene que estar a la altura de ese reconocimiento. Miren, ahora la Semana Santa, saben ustedes, que ha sido complicada por el tiempo y parece, digo parece porque nos faltan datos definitivos y a mí no me gusta hablar con imprecisión. Por eso digo parece, parece que la bajada de pernoctaciones, la bajada de visitantes ha sido bastante menor en Castilla y León que en otras, que en el resto de las comunidades españolas. ¿Y esto por qué? Porque estamos desarrollando una política acertada. Es decir, ha habido y no había procesiones, pero sí estaba abierto, por ejemplo, el Museo Nacional de Escultura o la Catedral de Salamanca. Y parece que ahí ha habido muchas más visitas. Es decir, Castilla y León somos el patrimonio y somos una comunidad que tenemos un patrimonio y un idioma absolutamente imbatibles. Y la gente que viene, pues lógicamente ya pernocta, ya disfruta de nuestra gastronomía, que no es precisamente una cosa, que no es precisamente una gastronomía menor y disfruta de nuestros vinos. Nosotros vamos a invertir aquí en total más de 6 millones de euros que proceden de los fondos europeos, fondos europeos que obtenemos porque nos corresponden y que llegan directamente de Europa. No se lo debemos a nadie. Es un mérito de nuestro patrimonio que cuando se explica bien lo que es nuestro patrimonio, pues nuestro patrimonio se impone. El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León conoció el plan territorial en su conjunto el pasado jueves. Yo lo presenté el pasado jueves y de manera inmediata, inmediata, desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes se van a dictar las órdenes de concesión de las subvenciones para también lo antes posible, de manera inmediata, desembolsar los anticipos financieros a los ayuntamientos de Ciudad Rodrigo y de Esaelices, el Chico. La tercera actuación, la de Siega Verde, saben que será ejecutada directamente por la Consejería a través de la Dirección de Turismo. Es una actuación de cohesión en destino. El plan territorial engloba 14 planes y dos actuaciones de cohesión en destino. Una, esta, de Siega Verde, y otra, la de Valpuesta, que es hablando con propiedad. Esto ya no lo discute nadie, nadie mínimamente informado lo discute, que los testimonios más antiguos, los testimonios escritos más venerables de nuestras lenguas romances, del castellano, aparecen en el cartulario de Valpuesta. Además, esto es así porque no podía ser de otra manera. Cuando se consultan, pasa que hay gente que no las consulta y habla sin conocimiento, las pizarras pisigodas de Áviles Salamanca, que son de los siglos VI y VII, ahí te das cuenta de que el latín ya no es lo que fue. Es decir, de que ahí ya se chace una estructura romance. Ahí, las pizarras pisigodas, aunque escritas en latín, ya no tienen declinaciones y el orden lógico es el de la frase del castellano, sujeto, verbo, sujeto, verbo y predicado. Bueno, luego se produce la invasión de los árabes y el desmoronamiento del reino visigodo y los cristianos se refugian en la cornisa cantábrica, en Asturias, pero en cuanto empiezan a respirar y van avanzando y empiezan a crear instituciones, pues empiezan a hacer anotaciones escritas. Y la institución de las instituciones es la iglesia, porque además la iglesia tenía una ventaja fundamental, que es que un escribano, un funcionario del obispado de Valcuesta siempre tenía que dar cuentas a alguien. Un señor feudal no, hacía y deshacía como tenía bien, no tenía que dar cuentas a nadie. Las cortes eran cortes itinerantes y producían muy pocos documentos por escrito, si es que producían alguno. Pero en la iglesia el hermano Cillero, el despensero, siempre, siempre, los de Ani, siempre tenían que dar cuentas a alguien, entonces apuntaban todo, lo apuntaban meticulosamente todo. Y lógicamente, lógicamente, si Valcuesta es el primer obispado de Castella Vétula, de Castilla Vieja, pues lógicamente ahí tenían que estar las anotaciones. Y en efecto, ahí están. Y estas van a ser nuestras dos actuaciones de cohesión en destino, Siga Verde y Valcuesta. En total estamos hablando de una inversión de más de 30 millones de euros. Hablaba antes con el alcalde y el alcalde de Salices lo ha hablado mucho con el director general, que es que no podíamos dejar escapar esta oportunidad. Y había dificultades, pero se han vencido. ¿Cómo se han vencido? Con inteligencia y con pasión. Como decía un amuno, la pasión no quita inteligencia. La pasión no quita inteligencia. En determinadas circunstancias, incluso la da. Y tanto el alcalde como el director general están implicados en este asunto, desde la inteligencia y con pasión. Y se está sacando adelante. A través de los planes que hoy presentamos, se podrán realizar estas actuaciones que van a potenciar, yo creo que van a dar un impulso definitivo a esta zona de la provincia de Salamanca. Por ejemplo, con el Plan Ciudad Rodrigo, destino turístico de referencia, se realizará una intervención en el río Águeda para integrarlo en el entorno monumental del municipio, creando una ruta de cicloturismo y senderismo y se harán mejoras en la Plaza del Castillo para su uso turístico. El Plan Creación del Parque Arqueológico de la Villa Romana de Salices-Echico acometerá una rehabilitación sostenible. Claro, las rehabilitaciones, no se puede perder esa perspectiva. Es algo que a veces nos ha jugado malas pasadas. A veces nos ha jugado malas pasadas las rehabilitaciones, tienen que ser sostenibles para el aula arqueológica. Y, por último, y solo por citar alguna actuación, ya que a continuación don Ángel González Pieras, el director general de turismo, explicará en detalle el contenido de estas tres actuaciones en destino. Pues está previsto, total, como acabo de decir, al yacimiento de un centro experiencial de recepción de visitantes e interpretación, así como de un ecoparking, con el menor impacto visual. Nosotros somos muy conscientes de los valores naturales y queremos respetarlos. A mí no se me ocurriría otra cosa. Además, yo creo que aquí todas las fuerzas que convergen juegan a favor. Los turistas que vienen a Castilla y León no son los turistas que van a otras zonas, que tienen otra actitud y que a veces deterioran, que a veces ensucian. Los turistas que vienen a Castilla y León vienen por nuestro patrimonio, por nuestra enogastronomía y por nuestros parajes naturales y quieren preservarlos. Quieren preservarlos. De manera que nosotros son nuestros aliados naturales. Todo, insisto, converge para que esto salga adelante y salga adelante para bien de todos. Solo dos cuestiones para terminar. Primero, yo quiero reiterar mi agradecimiento, lo digo siempre, a los alcaldes de Siega Verde durante muchos años. Yo soy muy consciente de ello. Los alcaldes de estos pequeños municipios, o sea, estos pequeños municipios, han pagado la luz y el agua de Siega Verde. Si estamos aquí ahora es gracias a su generosidad, a su sentido del progreso y a su apuesta por sus propios valores. Digo lo mismo del alcalde de Selices, de Selices el Chico. Y mi agradecimiento también a la diócesis de Ciudad Rodrigo. Estamos hablando, todos nos hemos referido a la cesión del Palacio de la Marquesa de Cartago, que si me permiten, eso salió de un paseo mío con ustedes, que yo expresé que este Palacio nunca he podido entrar en él. Y me dijeron, ¿quieres entrar? Y yo, sí, sí, claro que quiero entrar, pero ¿tienen ustedes la llave? Y yo, sí, es que es nuestro. Y a partir de ahí, eso sucedió no hace tanto tiempo, no hace tanto tiempo. Y a partir de ahí, pues nos hemos entendido, nos hemos entendido los tres, la Iglesia de Ciudad Rodrigo, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, con una rapidez ejemplar. A veces las cosas de la Administración van inevitablemente despacio, he dicho inevitablemente despacio, no estoy censurando nada. Y en este caso, por fortuna, han podido ir aceleradísimamente, aceleradísimamente de prisa y para bien. Pero es que, además, la Iglesia, la diócesis de Ciudad Rodrigo ha hecho otra aportación y no se nos debe olvidar. Saben ustedes que nosotros tenemos en la Consejería de Cultura, hemos hecho acuerdo con las nueve diócesis de Castilla y León para la restauración de sus bienes patrimoniales, porque, bueno, nosotros conocemos bien los bienes patrimoniales de esta comunidad. y yo creo que conozco muy bien las iglesias, las ermitas, pero, indudablemente, ustedes la conocen muchísimo mejor. Entonces, hay una disposición económica, fíjennos ustedes los objetivos. En este caso, la diócesis de Ciudad Rodrigo va a dedicar toda esa aportación del próximo año al Palacio de Cartago. Es decir, no solo nos han cedido al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo durante 75 años, que es el máximo posible. 75 años, ¿por qué? Porque no se puede ceder por 100. 75 años es el máximo posible. Pero es que, además, hacen esta aportación económica muy, 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 muy importante. A partir de estos agradecimientos, pues yo termino ya diciéndoles que no duden ustedes, señores alcaldes, no duden ustedes, que no duden los ciudadanos, los aquí presentes y los que no estando presentes se van a enterar de este asco, que son todos, no duden ustedes de que nosotros, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León, la Dirección General de Turismo, la Dirección General de Patrimonio, ciertamente Juan Carlos no puede estar aquí, Juan Carlos Prieto Bielba, porque tenemos otras cuestiones inaplazables en la Consejería. Pero no duden ustedes que todos nosotros, no duden que todos nosotros vamos a estar con ustedes a través de las comisiones de seguimientos, que vamos a estar con ustedes para que esta travesía que hoy iniciamos llegue a buen puerto. y se lo dije al comienzo, nosotros somos gente de palabra, somos de aquí, estamos aquí y vamos a estar siempre con ustedes. Muchas gracias.